Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Te enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Hasta provocar tus gritos